Con la acertada guía del maestro José Luis de Lira González, rector del Instituto Alameda AC, un nuevo grupo de jóvenes adolescentes se graduó exitosamente de primaria al haber concluido satisfactoriamente su instrucción en este nivel educativo. Esta generación fue apadrinada por el regidor electo del municipio de Aguascalientes, Abdel Luevano Núñez, quien les exhortó a seguir luchando y esforzándose cada día por instruirse y salir adelante. Recordó a los presentes que la educación es el único camino para que las nuevas generaciones salgan adelante y solo preparándose lograrán mejores niveles de satisfacción en la vida. Durante la ceremonia de graduación se contó con la presencia del diputado local electo por el Distrito 1, Amisada y Manuel Castorena Romo, quien recordó que los estudiantes de hoy serán quienes en unos años más gobiernen nuestro estado y nuestro país. En el evento se contó con la presencia del maestro José Luis de Lira González, rector del Instituto Orameda, así como de Verónica Janet Vázquez López, directora de primaria de esta institución.